Continuamos con el cuento de los gigantes del bosque mágico. Nos quedamos que estaban preparando los utensilios del gigante que quedó, que quiso quedarse ahí. Las nomitas tejieron unos juncos para hacer ropa para el gigante. El gnomo carpintero fabricó botones de madera. Los dragones fabricaron cuchillos para que el gigante así comiera contenedores y cucharas. El gnomo grabando el nombre del gigante en la cuchara. ¿Para qué le grabas si es el único gigante? Mira nomás la cucharota. Acá están haciendo la ropa, los botones. Todos tan guapos para que el gigante viva mejor. A ver por acá. El gnomo mágico, Nungo Mos, inventó una sustancia mágica en spray. Para hacer crecer los alimentos de esta manera, el gigante no sería una amenaza para los cultivos de los gnomos. Todos los días los gnomos preparaban la comida para el gigante y la rociaban con la sustancia mágica. Y los alimentos crecían y crecían. Los gnomos construyeron un acueducto con los ladrillos de barro para llevar agua al río interminable del Mosque. ¡Qué mágico! Ese sistema fue adoptado siglos después por unos visitantes del mundo real llamados Romanos. ¡Órale! Un dragón trae las losas de mármol que tanto le gustan a los gigantes. Mientras el gigante preparaba la comida, un gnomo vertía las especies para condimentarla. ¡Órale! ¡Mirá! Aquí está el spray maravilloso. Debemos de tener spray este para tratar de batir la hambruna. Aquí está el sistema de agua que después se lo copiaron los romanos. Y aquí está cocinando el gigante. Y el dragón le está poniendo las especies ahí. ¿Lo ven? Ahí en el caldo. ¡Mirá! ¡Qué buenos son con el gigante estos gnomos y estos dragoncitos! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué bonitos se tratan estas gentes! ¡Vamos a prepararnos para...! Van después los cuentos que siguen son los cíclopes. Los cíclopes son aquellos que tienen un solo ojo. Pero eso ya verán después. ¡Nos vemos luego! ¡Que tengan un maravilloso día! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!